Temporal y las últimas lluvias trajo inconvenientes en el sistema de semáforos sobre la avenida Arrasable Cristo Rey, que sufrió un daño en uno de los semáforos del lugar. Este fin de semana, una inclemencia climática, tuvimos inconvenientes en este cruce semáforico, como podrán ver, uno de los gajos de este árbol cayó por el brazo pescante, torciéndolo y cayendo, una parte. Gracias a Dios no dañó a ningún vehículo ni persona, dañé a terceros. Bueno, vemos el personal que está trabajando, haciendo la poda correspondiente también, ¿no? Sí, estamos haciendo ya la poda correspondiente y por consiguiente la reparación también del brazo, ¿verdad? Estimamos darle solución en el transcurso del día. ¿Lo que es esa caja donde van las luces, el semáforo o sufrió algún daño? No, se torció y quedó colgado, ¿verdad? Ya ese día mismo yo retiré ese cabezal y está a resguardo. Bueno, importante con el cabezal cuando sufren daños también. Claro, es la parte más cara, digamos, del equipamiento en sí, ¿verdad? Porque tiene la luminaria. Bueno, ¿esto en qué tiempo ya se podría estar en condiciones, Rubén? Y haremos todo lo posible para que en el transcurso de la tarde ya esté en funcionamiento nuevamente, ¿verdad? Bueno, ¿es el único sistema de semáforo que sufrió daño con estas lluvias temporales? Sí, tuvimos un inconveniente en varios sectores también, ¿verdad? Pero en menor porte, ¿verdad? Bueno, pero estamos tratando de dar soluciones así como los más urgentes ahora, como es este caso, ¿verdad? Y iremos normalizando nuestro curso de la semana. Uno de los gajos del árbol cayó sobre el cruce semafórico de la avenida Razabal y que no sufrió daño. El cabezal de luces en la brevedad ya se estará instalando el brazo y así que el sistema vuelva a funcionar nuevamente en ese lugar.